Diez estudiantes del Colegio Policarpa Salabarrieta en la localidad Santa Fe resultaron intoxicados por gases lacrimógenos que fueron lanzados por la Fuerza Pública en medio de los disturbios que protagonizaron supuestos estudiantes de la Universidad Distrital. Los menores de edad afectados tuvieron que ser valorados por la Secretaría de Salud. Uno de los menores de 16 años tuvo que ser trasladado al Centro de Atención Politaria en Salud La Perseverancia. La personería de Bogotá hizo un llamado urgente a la prudencia y al respeto a los niños, niñas y adolescentes. Ante las situaciones de orden público que se presentaron hoy en la Macarena y que resultaron en una afectación en los estudiantes del Colegio Policarpa, la Secretaría de Educación activó de manera inmediata los protocolos con la Secretaría de Salud y fueron valorados los estudiantes del colegio sin que se presentara afectación grave sobre ellos. Diez estudiantes fueron valorados y atendidos y al momento las Secretarías, tanto de Salud como de Educación, hacen seguimiento a los casos presentados.